hola hola amigos yo soy se ven sean todos bienvenidos hoy a mi canal pues miren hoy les quiero mostrar cómo poder hacer un dibujo en digital para empezar vamos a necesitar pues del modelo del que nos vamos a basar para poder hacer el dibujo después vamos a jugar bastante con lo que son las formas el círculo el triángulo el rectángulo la idea de esto es poder ir guardando el espacio poder ir viendo más o menos que espacio del que vamos a utilizar en nuestro dibujo después de esto yo siempre pongo un fondo un poco como gris más o menos no tiene que ser un gris exacto de ahí el color es que ustedes gusten pero que sea un poco oscuro un poco sucio porque vamos a comenzar a colocar el color piel y el color piel pues se ve mucho mejor en un fondo que sea como de color gris por así decirlo vamos a hacer la separación de colores también ya sea del rostro ya sea del cabello la ropa la podemos dejar de último ya que pues en esta ocasión solamente vamos a trabajar un pedacito de ropa así que no va a haber mucho problema después de eso comienza a trabajar los ojos ya este ya sería como el delineado propio propio que voy a dejar de ahí no me complico mucho simplemente hago una copia de un ojo y la paso para el otro lado y ahí yo ajusto más o menos en la posición en la que la quiero también con lo de las cejas miren yo sé que las cejas son bastante expresivas y tienen que ser muy exactas quizás en una de las partes en las que yo más me complico porque quiero que vayan más o menos del grosor indicado quiero que vayan más o menos de la forma que las quiero no es necesario tal vez que las hagamos iguales pero al menos que tengan una buena forma para darle una buena expresión al rostro después de eso voy a hacer un pequeño delineado yo sé que hay artistas que no trabajan mucho con el delineado yo sí siempre lo trabajo aunque trato de no meter mucha mucha línea tampoco simplemente meto la línea suficiente como para darle forma al rostro después de eso comienza a trabajar los ojos y el color miren con el color del rostro digamos que vamos a poder modificarlo verdad podemos ir a opciones en modificar color y vamos a poder darle pues una tonalidad un poco más oscura una tonalidad un poco más clara creo que ahí lo dejo a su imaginación y a la tonalidad de la piel que ustedes quieran darle al personaje yo normalmente trabajo el color piel después me voy a modificarlo en opciones verdad de color y ahí pues yo busco el color que quiero con el cabello con el cabello dependiendo del color que vayamos a dar yo siempre hago una base un poco más oscura en la parte de arriba y más clara en la parte de abajo ahora si ustedes quieren dibujar ya sea en modo tradicional o en modo digital traten de probar los colores antes de ponerlos en su diseño porque por lo menos en digital yo lo puedo modificar no hay ningún problema pero si lo hiciéramos de un modo tradicional pues tenemos que saber qué color es el que vamos a colocar porque si no podemos ensuciar nuestro trabajo y después modificarlo va a ser muy difícil con la parte de los detalles miren eso ya queda quizás a imaginación de ustedes también ya sus capacidades yo no les puedo decir traten de hacerlo más tridimensional o más realista porque ya y queda también el modo en el que ustedes vayan a dibujar o en el que ustedes se quieran especializar hay gente que trabaja los diseños un poco más planos otros un poco más tridimensionales yo trato de trabajar un poco más un 3d pero no llegando al realismo sino que más que todo dando pequeños detalles de luz verdad no se preocupen en meter tanto tanto detalle tampoco porque depende del dibujo que estén haciendo algunos detalles no se van a ver ok así de que no se complique mucho en meter tantos detalles y tratemos de hacer más una pintura general y los detallitos de luz van a ver que son son los que van a levantar el dibujo al final ahora estoy haciendo esta clase de diseño digital porque pues hace poco recibí un comentario en un vídeo que me decía que él quería que le mostrara cómo dibujar y no como dibujaba yo pero verán les voy a explicar una cosa para que uno pueda aprender a dibujar nada más se necesita de práctica ustedes tienen que practicar muchísimo para poder llegar a hacerlo como realmente quieren verdad por más técnica y por más cosas que yo les diga si ustedes no practican no van a aprender ok entonces tienen que fijarse muy bien en los vídeos en todos los dibujos que bueno que no solamente hoy o sino que también hacen otros artistas y de ahí intentar copiar intentar hacer lo que ven verdad porque de esa manera es como se va a aprender tal vez ustedes no lo dejen igual no lo dejen idéntico a como lo trabaja pues cada quien tiene su forma de trabajar pero por lo menos van a aprender ok pero ese es el secreto practicar el ponerse a practicar como les digo por más técnica que yo les dé por más que yo les diga tienen que poner acá el lápiz tienen que poner acá las sombras el color la luz y todo eso si ustedes no lo practican no lo van a aprender ok entonces no hay ningún secreto en esto más que el esfuerzo que ustedes le pongan ahora ya casi para ir terminando al fondo le voy a colocar algún adornito verdad no lo quiero dejar muy simple y esto yo se los recomiendo para que no quede muy plano el fondo tampoco pueden colocar ustedes algunos desayos de luz pueden colocarle un fondo sencillo tratemos de no colocar fondos muy complicados porque entonces vamos a matar la vistosidad del dibujo y lo que queremos que resalte más es el personaje entonces tratemos de hacer cosas simples ok no nos compliquemos mucho con eso después de eso nos quedamos colocando algunos detallitos pequeñitos como por ejemplo estos corazones que estoy haciendo recuerden no complicarse mucho en el digital si pueden copiar y pegar háganlo no hay ningún problema con eso que para eso existen todas estas herramientas ok y pues bueno gente espero que les haya gustado mucho este dibujo déjenme por acá abajo en los comentarios que les ha parecido los invito a que puedan suscribirse a mi canal a que puedan darle like al vídeo y activar la campana para estar pendiente de los nuevos vídeos que suba también los invito a seguirme en mis redes sociales ya sea tanto instagram tiktok twitter y pinterest que estaré dejando acá en la parte de abajo de la descripción sin decir más espero que les haya gustado mucho este dibujo y nos vemos para la próxima